Himin sigue elevándose a nuevas alturas y estableciendo récords sin precedentes con su música con cada nuevo amanecer. Su primer proyecto individual oficial fuera de BTS With You, que cantó a dúo con Asung Won, ha tenido una actuación excepcional en las listas desde su lanzamiento hace menos de tres meses. La canción estableció nuevos récords en varias plataformas de música en su día de lanzamiento y semana de debut. Como se informó anteriormente, iTunes fue una de esas plataformas donde la canción hizo historia. With You se convirtió en la canción más rápida de la historia en alcanzar el número uno en 100 países, en poco más de cuatro horas. Luego se convirtió en la canción que logró la mayor cantidad de números uno en iTunes en sus primeras 24 horas de lanzamiento, habiendo alcanzado la cima de las listas de iTunes en 107 países de todo el mundo. Ahora, en su día 85 después del lanzamiento, With You ha escrito historia una vez más después de conquistar por completo las listas de iTunes a nivel mundial. La canción alcanzó el número uno en la lista de iTunes de Micronesia, lo que lo convierte en el país número 119 y la segunda canción en la historia en lograr esta hazaña. Por lo tanto, escribió un nuevo récord histórico al convertirse en la canción más rápida en la historia de iTunes en alcanzar el número uno en 119 países en sólo 85 días y la primera y única canción de 2022 en lograrlo. Además, habiendo alcanzado el número uno en todas las listas de iTunes en cada país donde iTunes está disponible, With You también se convirtió en la primera canción en la historia en lograr un all kill de iTunes, y Jimin y Sungwon se convirtieron en los primeros artistas en la historia en lograrlo. Un all kill de iTunes. Para celebrar este gran hito, los fanáticos de Jimin le enviaron mensajes de felicitación diciéndole lo orgullosos que están de él. Múltiples etiquetas ingresaron a las tendencias de Twitter, incluidas almohadilla with you 1 1 9 tweet ni proud of you jimin, y felicitaciones Jimin, entre otras. ¡Felicidades Jimin! ¡Felicidades Jimin! ¡Felicidades Shakira! ¡Felicidades Jimin! ¡Felicidadesmingham! ¡FelicidadesppingsOURS! y 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